Yo colaboro siempre que puedo porque considero que entre todos podemos cambiar el mundo. Si todos colaboramos con pequeños gestos como este, podemos obtener grandes resultados. En definitiva, nuestro mundo es nuestro entorno y por eso tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Si tú piensas lo mismo, sale el próximo 8 de junio, ponte una prenda al revés y es hora de cambiar y darle la vuelta a las cosas. Somos unidos para cambiar el mundo.